Arlequina Lunática 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 Y bueno, pues las nuevas incorporaciones no sobran Para mí añaden a la película Además de que añade también más información sobre la película Exacto, esas cosas que se quedaban coleando en la antigua Sí, dan más a conocer los aspectos de X personajes Que la verdad es que se agradece Lo que sí que es verdad es que hay un momento en la de que festín Que esto sí que os lo digo, al principio parece muy lenta Vale, parece como que le faltan los coros y todo eso Pero es que es que empieza muy baja y luego se monta un crescendo De esos de que dices, han tirado a casa por la ventana Acaba siendo un espectáculo audiovisual Es una pasada, o sea, es una pasada Y luego una de las canciones nuevas que sé cuando sale él de pequeño cantando Correcto Yo creo que es uno de los momentos claves que te dan la información sobre él Sí, realmente hay partes de la película en las que te hacen humanizar el personaje de la bestia Que no te hace verlo como el gruñón tal Que luego, oh, Dios mío, se enamora así Pero no, no, está muy, muy, muy bien De hecho, yo puedo decir que en la película de dibujos animados La bestia siempre ha salido de muy bruto y algo inculto Y en esta, aparte, sí, te sale un poco bruto, ¿vale? Eso es normal, pero te sale leído, oculto Como eran los príncipes, tenían que tener sus estudios, sus historias Pues aquí sí que te lo saca Que él sabe más que ella Entonces es un dato que está bien Porque en la de dibujos animados es como que ella es más lista que él Lo cual, en realidad, sería imposible en la vida real Porque cómo puede tener más estudios una campesina que un príncipe Eso no podría ser nunca Además de que te da información nueva sobre el pasado de ella También Sí, sobre el pasado de ella Sí, sobre el pasado de la madre O sea, te da cierta información de los dos personajes principales Te dan mucha información que se agradece Y se agradece también la explicación de por qué el resto de personas del castillo también son así O sea, también se agradece Se agradece esa información añadida que en el clásico se quedaba coleando Se podía imaginar, pero vamos Sí Hombre, a mí me gusta la explicación que te dan Que le borran la memoria a todos Y toda la historia de por qué no se sabe nada del castillo Y me gusta esa parte en la que cuando van a... En la parte de esa que sabemos todos que entran al castillo Ahí a las bravas Que se quedan un poco muy diciendo Esto me suena Esa parte me ha... Ese detalle me ha gustado porque en la de dibujos no estaba No, exactamente Y te quedas mirando En la de dibujos es que parece que hayan pasado más de 100 años Y en esta sí que se nota que no ha pasado tanto tiempo O sea, que han sido un par de años Y no sé Es como que se nota que eso es un hechizo o algo lo que hay En la otra te lo dejan ahí muy colgando en la de dibujos Sí, que nadie se acuerda de ellos O sea, eran como que estaban en Timbuktu y los otros en... Yo la de dibujo siempre lo he visto como que era un mundo aparte, ¿no? Como que a lo mejor han pasado un huevo de años Y ya no tiene nada que ver el castillo Correcto Con lo otro Y aquí te dan una explicación bastante buena del por qué Entonces... Además de que hay un muy buen marco histórico en la película Porque hay trozos que ya te dan a entender Y te muestran la realidad de la Francia de esa época Y también se agradece el cuadro del príncipe Que por primera vez no tiene los mismos años de pequeño Que cuando es la bestia y es pequeño Además sale con el padre y la madre en el cuadro Recorda que en la de película de dibujos solo sale él Pero en esta sale la madre a un lado y el padre al otro Lo cual... Y además te dan también una explicación de por qué él es así Por sus progenitores O sea, te explican varias cosas que se agradece La verdad es que tiene muchos detalles la película Otra cosa, tema Los vestidos Los trajes Yo los veo muy acertados O sea, se los han buscado mucho de la época El maquillaje que llevaban, todo eso Lo han hecho muy bien A mí el traje de Bella El que lleva eso que no lleva corsé ni nada de historia Pues al final le ha quedado muy bien el traje Se ve muy natural y se ve como sería Porque en realidad un corsé En aquella época costaría pasta también Entonces te la sacan que ellos no tienen tanto dinero Por lo tanto, queda bastante bien como lo han hecho Y luego el traje de ella, ese traje amarillo Se traje amarillo con esos detalles ¿Cómo se hacen esos detalles? Eso es espectacular Eso ha sido espectacular De hecho, el traje ese verde que hay en la biblioteca Yo no lo he echado en falta Yo realmente ni me acordaba Hasta que no leí en una crisis Hasta que había gente que se había quejado Y realmente es que no me sobra Tiene mucho sentido cuando se ve la película De muchas razones Porque realmente en ciertas zonas de la película Cuando ella se ve en marcha Y el príncipe no eso Ella lleva otro vestido diferente, etcétera Y aquí se entiende todo Aquí lo que me ha gustado muchísimo Porque en la de dibujos animados Vale cuando, esto lo sabemos todos Que hemos visto la de dibujos animados Y si no lo habéis visto ¿Qué coño hacéis que no lo habéis visto? En la de dibujos animados Cuando ella ve en el espejo Que el padre está mal Sale corriendo y se cambia Ahí está En esta no En esta sale corriendo con el vestido Como Dios manda ¿Qué cojones? Es que tú te quedas viendo la de dibujos Y dices Coño, está preocupada Y se para a cambiarse de ropa para irse Coño, yo me voy con lo que tenga En esta, eso te lo hacen muy bien Exactamente Es una cosa que te quedas viendo Y dices, ole, ahí son narices Luego el castillo es una pasada El castillo, los efectos especiales Bueno, es Disney Y a mucha gente que O de la realización Exacto Hay mucha gente que Disney no le gusta Pero para mí tengo que reconocer Que Disney últimamente Es espectacular y magnífico En lo que es en cuanto a vestimentas Y a lo que es la producción Extras O sea, es que es maravilloso Los extras que hay Hay un mogollón Además de que El personaje que todos sabemos Que solamente aparece una vez En la historia y ya está Pues como mínimo Que sale un poquito más de veces Aquí Espérate que me he quedado Un poco Y el nombre Que me he quedado un poco Así como diciendo Que personaje sale una vez Por ejemplo Ah, sí La bruja La bruja, vale En la Disney Sí Solamente aparece al principio Aquí Y ya está O sea, te dejan como Y dónde está esa mujer Que no aparece Aquí aparece Gracias a Dios Hace Hay unos cambios Eso sí que quiero Eso se remarca Que hay por ejemplo Una escena Que está Hay unas cuantas Hay unas cuantas Que están cambiadas Pero bueno Le dan también sentido Pero no le quitan el sentido A la película No, de hecho yo te diría Que la película La hace Más llevadera Porque hay escenas Por ejemplo A mí la escena De la película De la biblioteca Me mola más esta Que la de dibujos Me gusta más Como llegan A esa parte De él Mostrarle la biblioteca En esta película Que en la de dibujos En la de dibujos Es como Hay que hacerle un regalo ¿Qué regalo? Por la biblioteca Y en esta Te dan una explicación Aún más Como diciendo Es que es un pasota El tío Entonces me gusta Ese juego Que le han dado A él Porque le han dado Un juego Sí, bruto Pasota Ese toque divertido Que echaba de menos Pero exacto Humorístico Exacto Tiene ciertos toques De humor Que también Y también la relación De ellos También la relación De ellos También se entiende Un poco más O sea, no es de Te odio Y te quiero Es una relación Que va avanzando Con el tiempo Y se nota Que lógicamente Los personajes Van evolucionando Tanto él Hacia ella Como ella Hacia él Sí Esos personajes Se notan mucho Luego quiero hablar Un momento El tema Del padre De ella El padre En esta película Se notan mucho más Los sentimientos De cómo es así El por qué El por qué Es un padre soltero El por qué Ella le tiene Tanto cariño Creo que se nota Bastante El por qué Ella le tiene Tanto cariño Al padre Dada que te explican Las circunstancias Exactamente Sí Yo lo que pasa Es que echando Del clásico Que todo el mundo Cuando ve la película Echa memoria Del clásico Sí que me ha descolocado Algunas de las escenas Que han cambiado Pero creo que le dan Más sentido a la historia Sí porque En el otro Él es inventor Y en esta Vendría a ser un relojero Por así decirlo ¿No? Sí, bueno No, realmente Sí que sí Sí, es un inventor Pero es Un inventor Pero bueno Manitas Yo creo que Sí, es humanitas Yo creo que está Bastante bien Sí, te muestran Bastantes aspectos del padre Y también te hacen entender Un poquito Te lo dejan más secundario Yo creo que en la historia En la película antigua Yo creo que le dan Más importancia al padre Pero No, en la película antigua Al padre le dan Poca importancia ¿Sí? ¿Tú crees? Sí, yo creo que en esta Le han dado más importancia Además también le han dado Algún toque humorístico El padre El toque de humor La verdad es que ha estado Muy presente Sí Hay drama Lógicamente El drama Ya se lo sabemos todos Pero los toques de humor Están muy bien llevados Pero se agradece A mí Que haya drama Bueno, no se puede evitar Muchas películas tienen Pero que le quieran meter Aparte del toque romántico Que es lo que tiene A Bella y la bestia Que le quieran meter Un poco de humor Eso es la guinda El pastel O sea, eso se agradece muchísimo Luego un tema Muy polémico Que me encanta Que haya salido En esta película Por fin El tema Ya de jugar un poquito Con los gays Ese tema O sea, ese tema O sea, LeFou LeFou Se nota un montón Se nota un montón Que le gustan los hombres O sea, se nota muchísimo Hay muchas escenas Que se nota Que mira a Gastón De otra forma O sea, es que Que Disney Este jugando por fin Con eso Es algo que a mí Me gusta Porque en ese sentido Era muy cerrada Más tema De travestir También ha salido En la película Exactamente Un momentazo Que no os lo perdáis Por favor Que ha sido un momentazo Buenísimo Pero ha sido buenísimo Ha sido mucho mejor El momento es mucho mejor Que el de la peli clásica Porque te hace En plan Más O sea Sí, porque es verdad En la peli clásica También está el momento Travestismo Un momentito Con el armado Pero no te muestran más Exacto Aquí juegan Un poquito más allá Te lo llevan Un poquito más allá Sin mostrar mucho tampoco Pero dando pie Entonces es algo Que se agradece mucho Ya sabéis Que nuestra imaginación vuela Y que al final Es También El final es espectacular Sí Yo con respecto A eso creo que Disney Ha hecho un avance Para los que seáis Seguidores de Elsa Ya os puedo decir Que después de esta película Yo creo que hay Algún 5,5% De posibilidad De que Elsa pueda Llegar a ser lesbiana Se rumorea mucho Se rumorea Muchísimo Esa polémica Y además La artista Que es la La que pone voz A Elsa La original Idina Menzel Realmente Ella sí que ha dicho Que ya no le importaría Y que además Le gustaría Que fuera lesbiana Hombre Pero realmente Que claro Que Que Ella no puede Claro No puede Ella tampoco La chica hace gran cosa No puede desvelar Tampoco Ella es Disney también Y no tiene más De todas maneras Se agradecería Igual que en su momento Se agradeció Que hubiera por fin Una princesa Disney negra Que oye Se agradeció Y la película de Tiana Y el sapo Y el sapo La verdad Que es una pasada A mí personalmente No me gusta Pero por la A mí me gusta A mí me gusta A mí me gusta Y sobre todo La parte musical De esa película Me gusta Pero también se agradecería Igual que hicieron eso Igual que ahora están metiendo Un poquito La parte gay Se agradecería A una princesa Disney Lesbiana también Oye que también ¿Por qué no? También si hacen Un príncipe gay ¿Por qué no? De hecho Disney En esta película Ha contado Con varios factores Que mucha gente Siempre le habría Que recriminado Gente negra Que no sale En las películas Aquí han salido Muchos Y se agradece Luego han salido También el tema Con el tema Homosexual Y luego también El trastismo El jugar un poquito Con eso También Son cosas que Se le han criticado A Disney Y creo que es Un gran avance Para ellos Y que oye Que bien Y Emma Watson El tema feminista Pues sí Bien llevado Bien llevado A buenos términos Sin excederse Muchísimo Tampoco En pasarse Espero que no nos Tiren Maclec al lado Estamos las tres Vamos Estamos tan tranquilitas Aquí Yo que he hecho El Maclec por ahí atrás Bueno El tema feminismo Se nota Porque la verdad Muchas de las veces Es ella la que inicia La acción Y luego la termina La bestia Pero sí que es verdad Que ella siempre Da mucho pie A él A que se fíe A que siga adelante Cosa que en la A ver En la película De dibujos animados Ella es como En los juegos Otome ¿Vale? Que no O sea Que la rescaten Por favor Que la rescaten Porque es muy inútil En la de dibujos animados Es como en los juegos Otome Las protagonistas ¿Vale? Pasa eso O sea Es lo que hay Pero en esta En esta Ella Con dos cojones Se intenta rescatar Ella sola Ahí Ahí estamos Hombre Eso se agradece Por fin Hombre Que ya está bien De que pinten A mujeres de inútil Hombre Que no puede ser Pues no Y además Sí Se le da mucho protagonismo Además de que se adelantan Muchas de las decisiones Del padre Sí Pero no Bueno Esto que has cogido A lo mejor me vale Entonces Ya da más pie Hombre Ahí te lo dejan caer Ella ha estado Toda la vida Con el padre Ha aprendido Del padre Que las que no Te sacan muy bien El tema eso De que ella es la única Que lee Y por eso Ella es rara Porque antiguamente Las mujeres No podían Saber nada de esto Y sí que te sacan Muchos temas de eso De que los hombres Van al colegio Las mujeres Tienen que lavar Y esa parte La lavadora Oh por favor Yo la había leído Tenían varias críticas Lo había leído Y exactamente Creo si no recuerdo mal Que en alguna entrevista Que le han hecho a Emma Watson Varias de las iniciativas De esto De los pantalones De la lavadora De que ella creía La lavadora De verdad Que ella había dado Varias ideas A Disney De eso Y aparte Es un momento Buenísimo O sea Para mí es buenísimo El momento de la lavadora A mí me gusta mucho Esos detalles La verdad es que sí Se agradecen Pero mucho El tema de los pantalones Sí que es verdad Que yo no me había dado cuenta De eso Yo sí que me había dado cuenta De que cuando se baja del caballo Y va Al castillo Ya sabéis La parte esa en la que va De verdad Me veo más que encima de nosotras La parte esa en la que va A rescatar el padre Como todos bien sabéis De la película De dibujos animados De la película De dibujos animados Sí que hay una parte Que ves la falda Como enganchada Y dices Claro Te pones a pensar Y dices Claro Se puede haber bajado Del caballo Y a quien no le puede pasar Que la falda Se le enganche Pero te quedas mirando Y dices Siendo una película Disney Y esos detalles Los miran mucho Claro Cuando luego Te explican Lo que me dijiste De que había salido Que habían puesto Lo de los pantalones Para no hacerse daño En el caballo Y todo eso Te quedas mirando Y dices Claro Está ahí dejado caer Adrede Con sutileza Para que veas Esos detalles Se agradece Para que se sepa Que las chicas también Yo Pantalones Y Pantalones porque sí Porque quieren Y ya está Claro Lo que pasa que debajo de la falda Debajo de la falda Pero bueno Al menos aquí Te lo intentan mostrar El pantalón Y de hecho Intentan coger siempre Los planos De Emma Wasson Del lado Para que veas El pantalón Que yo pensaba Que era el pijama Sinceramente Las enaguas El otro tema Que me fascina Es no Photoshop O sea Directamente Se ve ella tal cual Las pecas Todo lo que tiene Eso está muy bien Porque ya está bien Del Photoshop Ya está bien Hombre Que no todas Somos así O sea Es que de verdad La verdad es que Se ha agradecido Que yo no me esperaba Que hubiera tanto Pensaba que Tanta implicación Que decían Que había tenido Emma Watson En la película De Disney Yo pensaba Que no iba a ser así Y sí que es verdad Que todos los detalles Que yo he leído En entrevistas Que le han hecho De No pues es que había pedido Que el Photoshop Que las pecas Ella tiene muchas pecas Y entonces dice Que ella no quería Dice que ella no quería Que lo que eran Las pecas Y pues eso El cuerpo Los corsés Todo eso Ella no lo quería Y no quería Corsés No quería De hecho no lleva En la película Tampoco le hacen falta Porque Emma Watson Es delgado O sea tampoco Era necesario Para hacerle cinturita Ni nada de eso Y luego Exactamente Y luego también Lo que son las pecas Pues ella tiene muchas pecas Y decía que No quería que se las pintaran Porque no era necesario Porque hay gente Que tiene acné Que tiene pecas En la cara Y no tiene por qué Estar avergonzada De tenerlas Puede ser muy guapa Y tener pecas Y ella de hecho Le hacen planos Yo creo que incluso Adrede Le hacen muchos planos Adrede De acercamientos A la cara Donde se le ven mucho Las pecas Entonces también Se agradece mucho Porque joder Es que Ya está bien Ya está bien Del temita Retoque Y todo esto Que tú ves la película Ves a la actriz Y dices Uy qué guapa Y luego la ves realmente Sin todos esos Photoshops Ni historias Y dices Uy se me ha caído el mito Ya está bien Coño Que ya entre los potingues El photoshop Y toda la historia Y dices Es que al final Cuando las ves Sin todo eso Y dices Pues si son normales Y aquí es muy natural Aquí el maquillaje De ella es muy natural No se han pasado ni pintas Hombre Menos el de él Al principio El de él al principio Ostras Yo creía que era El lado de los disnes Tío Si es que Al principio De la película Eso sí que me gusta Porque cambia Aquí te explican Un poquito más En la de dibujos animados Al principio Ya sabemos cómo es Que te explican así Como en murales De cristal Si te lo hacen así Lo que pasó aquí Te lo explican Bien explicado Que está él en medio De un baile Y toda la historia Te ves todo eso Pero es que No os perdáis detalle Del maquillaje Del por dios O sea Si vais a ver la película Que os invito a que vayáis No os perdáis detalle Del maquillaje Porque es buenísimo O sea Es que Lo vais a ver Y vais a decir El lago de los cisneys Es que Hay que pensar Que es que O sea En el momento de Cuando ahí lo están arreglando Cuando van a bailar Para bailar con ella Te No me refiero Al principio de la película No sí sí Pero que está todo eso relacionado El maquillaje Era tal cual Como se mostraban Que eran Todo Polvos Blancos 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 Que es que No parecías ni tú Unos coloretes Que más bien parecía Heidi Que otra cosa Todas las personas Y el pelucón Y la peca Esa postiza Correcto La peca Yo sí que estoy padeciendo Porque en cualquier momento Nos van a tirar Un malclac Esto va a ser buenísimo Pero bueno Y sí que hay otro detalle Que por favor No tenéis que perderos Ese momento Maquillaje a la bestia Ese momento humorístico Total Intentan hacer lo mismo Con el príncipe En bestia No han hecho más corto Que el de la película antigua Porque en la película antigua Le hacen varios retoques Que te puedes tocar Pero con este Con este Es que con uno Es más que suficiente Se han pasado Más que suficiente Se han pasado un montón Con él Te lo quedas bien Dices Otras Lo que sí que me ha gustado Mucho Es que El tema de De por qué Él es prisionero Por qué el padre es prisionero Sí Estamos cambiando de De lado ahora Así de golpe Va y viene Va y viene El tema de por qué El padre Acaba siendo prisionero De la bestia Se han referido Al cuento verdadero O sea A la rosa Correcto Exacto No es porque Llego Y entro en el castillo Y tal Sí Entra como Pedro Por su casa Y se pone a jalar El tío Tan alegre Pero le dan el sentido No Tú lo que has hecho Es robarme La rosa No has venido Y has entrado Y te has marchado Sino que me has intentado robar Y algo tan simbólico Para él Como es Una rosa Una rosa La verdad La bella Vestida Como iba Hubiera ido Chip con ella ¿Dónde se había metido? En las enaguas Porque es que vamos No llevaba nada Realmente en la película antigua Yo cuando la he visto He dicho Oh Dios mío ¿Qué van a hacer? Porque cuando en la otra Va ella Ella lleva un Un currón Entonces claro Sí que se podía meter Pero aquí Aquí se va tal cual Ella el caballo Y el espejo Así Tal cual Sí que es verdad Que se agradece muchísimo Esos cambios Por cierto Hablando de ya Los personajes Lumiere Dindón De verdad De verdad Con los macletitos Es que como nos lo tiran Al lado Yo de verdad Lumiere Dindón La señora Pop Todos esos personajes Los ves Y la verdad es que Visualmente Son una pasada O sea Tiene Vamos a dejar que termine Tiene mucho detalle Tiene muchísimo detallito Y Se agradece mucho La verdad es que se agradece mucho Me voy callando Porque cuando veo Que va a explotar un petardo Me callo ya Se agradece muchísimo Sí La verdad El movimiento de los objetos Está muy bien hecho Y luego El tema de las canciones También bien Que eso ya lo hemos hablado Pero el tema de las canciones Bien El cómo se mueven ellos Cómo hacen los movimientos En los temas de las canciones Me parece maravilloso O sea A mí me daba un poquito de miedo Eso, ¿no? Porque estamos hablando De la Bella y la Bestia Y son objetos Sí que es verdad Que el tema del ordenador Hoy en día Está muy, 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 muy Muy manipulado O sea Se sabe muy bien Cómo se hace Pero Lumiere Por ejemplo Veías como si hubieran Encogido al personaje Se hubieran encogido a la persona Y le hubieran dado Un toque más Antiguo Por así decirlo Luego Dindon Te sorprende también Porque ves como engranajes Y todo alrededor de él Te quedas guay La señora Pot Bueno, la señora Pot Nos sorprende tanto Claro Porque es como ver una taza Normal O sea Es como ver una tetera Normal Solo que la ves hablar Y toda la historia Que eso es fácil de hacer Pero lo que viene a ser Los dos personajes Principales en objetos ¿Vale? Porque sinceramente Si hablamos de la Bella y la Bestia Pues todo el mundo Se acuerda La Bella y la Bestia De Dindon Y de Lumiere De hecho yo me acuerdo Más de Lumiere Que de Dindon Que de Dindon Que además O sea Chip En la antigua Tenía un trozo roto Sí Porque es que aquí Me ha gustado Porque Yo por ejemplo Sigo de Once a time Entonces claro La taza Te das cuenta Que chip La parte que es chip Está siempre roto Además hay el mismo lugar Que te lo hacen En el mismo lugar Y todo Yo creo que ahí Está muy bien Sí En los dibujos Tienes siempre un cacho roto Pero es que Aquí te lo explicas ¿Vale? Porque va Va el chip Va Vamos A mí por hora Madre mía Los fórmulas Uno a su lado Unos principiantes Ostras Te lo ves que va haciendo parkour Por todas partes Dice Madre mía Que es una taza Yo había leído críticas Hablando del ordenador Y de los objetos De La Bestia De que a lo mejor Sí que parecía a veces Un Que parecía muy hecho a ordenador Creo que el trabajazo Que se hace Que el trabajazo Que hace el actor Es Dance Stevens Que lo hace muy bien Lógicamente Hay ordenador Pero los movimientos Faciales Son los de él No lo olvidemos Y el ordenador Lógicamente Todo el mundo Sabemos que Es ordenador Pero Está muy bien hecho Y no se nota Si tú te lo imaginas Tú te lo imaginas Bueno Echando de imaginación Realmente Podrías pensar Que incluso es real No se ve tan ordenador Yo en realidad Cuando lo estaba viendo Pensando A la hora de lo artístico Cómo lo habrán hecho Es que me imaginaba Al actor Con dos velas En cada brazo Haciendo todos los movimientos Porque te invita A ver a una persona De verdad Sí exactamente Está muy bien hecho Bueno De los secundarios No lo sé Pero lógicamente La Bestia Sí que decían En algunas críticas Decían que Que él tenía Un trabajo muy grande En cuanto A detrás de los puntos verdes Lógicamente A ver Yo sí que tengo que decir La Bestia Lo que viene a ser al principio Cuando ves la transformación Está muy bien hecha O sea Esa transformación de golpe Sí que es verdad Que claro Ya hemos visto Transformación Ya hemos visto transformaciones Como en Crepúsculo Las personas en Lobo Y esto viene a ser Más o menos Una transformación Por un estilo Pero está muy bien hecha Luego la transformación A la viceversa De Bestia Humano También está bien hecha Pero esos movimientos faciales De la Bestia Esos ojos tan expresivos De la Bestia Porque si te fijas Le hacen muchos planos De cerca Le hacen muchos planos De cerca Y ves esos ojos Que te expresan más Que unas palabras Exactamente Se agradece mucho Sí Madre mía Cómo se está poniendo el patio Y además también De la Bestia Cuando la transformación A la viceversa También mola mucho Que han mantenido Ese plano Primero de la mano Después del pie Y después de él No han enseñado la cara Lo cual me ha fallado Un pelín No sé vosotros Que no hayan Hecho esa transformación De la carita De la cara De la bestia Pero se agradece Esos planos De primero de la mano Y del pie Como la película Hubiera molado un montón Que hubieran hecho eso Pero es mucho trabajo Yo ya pedí el completo Hombre Claro Yo también Lo hemos visto En algunas películas Esas transformaciones En algunas quedan bien En otras quedan pa'l culo Eso también hay que decirlo Y Disney habrá dicho Nos quitamos de este problema No vayamos a cagarla Que la película está bien Luego El tema de decorado De lo que viene a ser La ciudad O sea El pueblecito Donde está la bella Una pasada O sea Ese sitio está muy bien logrado Está muy bien hecho Además No sé si es que lo han rodado De verdad En algún pueblo Lo han rodado Se ve que hay Lógicamente decorados Pero también lo han rodado En ciertas zonas Hechas Ya de territorio Bajas No han sido decorados solamente No porque se ve Se ve muy real Se ve muy bien O sea Es por ese tema Además de que la casa de ella No parece que esté Y ahora la ambulancia Espera Que entre los petardos La ambulancia Y todo va muy bien Vale ahora ya puedo Genial Yo creo que está muy bien Porque la casa de ella En la de dibujos animados Está como A cinco minutos Del pueblo Y aquí es como Está dentro del pueblo Tiene su propio huerto Es que te la sacan Como que ella es granjera Claro Ella te dice Es granjera Que también Un bravo a quien ha hecho De Gastón Porque Meterse en ese papel También cuesta Perdona El personaje de Gastón Está muy bien hecho O sea El actor Ole ahí sus narices Lo digo así Porque A mí me ha gustado El personaje Sí que es verdad Que el momento Justicia Divina Es bestial O sea Me encanta ese momento Ha sido Además te lo he dicho Justicia Divina En ese momento No he podido evitarlo Pero sí que es verdad Que las caras de él El cómo se le va la pinza Es un narcisismo Es un narcisismo a tope El que él es el protagonista De los demás El momento de la canción De Gastón Ahí en el bar Todo eso Está muy Y los detalles de Le Fou En esa parte Que va Soltando el money Eso mola Eso mola Sí yo hablando De Gastón La verdad es que Gastón Bueno nosotras Le hemos visto doblado Eso también es importante decirlo No hemos visto Las voces originales Hombre yo me he escuchado La banda sonora original Y tengo que decir Que me gusta mucho A mí de Gastón Lo único que le pondría Un pero Sería el doblador Que ha doblado No sé si es el mismo Que dobla la voz en sí Porque en la bella Dobla En la que hemos visto A Michelle Jenner Y la otra chica Que es Beli Basarte Creo que es La chica que dobla las canciones No sé si es el mismo actor El que dobla El diálogo Y canción Si es el mismo Le ha fallado un pelín El tema Porque Gastón Tiene más profundidad En la voz Es más Gastón se supone Porque es un poco más En la película Dibujos Tiene una voz más profunda Más fuerte Y aquí es como Mine más like Exacto A mí por ejemplo Me ha fallado un poco Lumière La voz Vale O sea la hora de cantar Por ejemplo En qué festín Ha habido partes Que yo he notado Como que se le iba la voz Que no es el Lumière Al que estamos acostumbrados Sí que hay partes Que dices Me recuerda mucho Pero hay otras partes Que dices Uy que fallo de voz Como dato anecdótico Te puedo decir Que el doblador Que ha hecho Pero Dindón Dindón Hizo de Lumière En la antigua O sea Ha sido algo Que A ver Vamos a ver ¿Por qué me los cambia? Esa voz de Lumière En la antigua Era buenísima Pues no sé Supongo que la edad Le ha pasado factura Ya lo hace más viejo Como para hacer Dindón No lo sé Pero sí que es verdad Que Dindón Luego cuando se vuelve En todos humanos Se ve que es el más viejo Del cotarro De ahí A ver Cabe recordar Que la gente Que dobla A estos actores Que ha hecho Disney Son Si veis películas Los actores reales Como Ewan McGregor Que hace Dindón Tienen su doblador Tienen sus dobladores Entonces realmente Ewan McGregor Ha utilizado su doblador Entonces claro Yo creo que Modificarlo a lo mejor Disney O ellos mismos No han querido Eso no lo sé Si pero Yo por ejemplo Personalmente Por ejemplo El juego de Kingdom Hearts El 2 Cuando salió Para Playstation 2 Disney se molestó En doblarlo Al español Con las voces De todos los Que doblaron De todos los que Doblaron las películas En su día Se agradecía mucho Mola como Conectamos aquí Las cosas Aquí conectamos Películas Tío Juegos Tío Juegos Aquí conectamos todo Entonces En el tema De esta película A mí me hubiera molado más Esos actores Que aún pueden doblar Porque doblaron En la película Y aún tienen voz Para poder hacerlo Me hubiera gustado Ya no te digo Cuando están hablando Pero en el momento De las canciones Me hubiera molado Escuchar Esas voces De mi infancia O sea Haber estado Ha estado genial Pero en conjunto No es mala No es mala Las voces Que utilizan La bella Me ha encantado Me encantó Cuando vi un vídeo De Youtube En la dobladora Ponía la voz Y me encantó Porque es muy parecida A la original No sé que pensáis Vosotras Es muy parecida Pero tienen Sus diferentes matices Eso se quiere Reconocerlo Pero sí que se agradece El esfuerzo que ha puesto Porque oye Te quedas mirando Y hay en partes Que dices Igual Y hay en otras Que dices No Pero sí Pero es Huela perfectamente Es muy similar O sea Si tú por ejemplo Cerras los ojos Y escuchas Una y otra El problema Si tienes alguna enferma Como nosotras dos Que no sabemos Todas las canciones De Disney Entonces cuando cerramos Los ojos Decimos Uy esa no es la película A mí por ejemplo En esta película Sí que me ha pasado En algunas canciones Algunos momentos Que está cantando Bella Algunos momentos Que está cantando Lumière Etcétera Etcétera Que digo Uf Han parado Porque han parado O sea Esos pequeños espacios de tiempo Porque están mostrando Alguna cosa Que dices Es que en la película Iba toda pastilla Exacto O sea En la de dibujos Iba toda leche Y aquí te hacen unos parones Que dices Pero quedan No quedan mal Pero aún así Tú no puedes evitarlo No puedes evitarlo ¿Vale? Tú estás viendo la película Y en la mente Estás viendo la de dibujos animados O sea Es que no puedes No puedes No puedes Es algo que no se puede Entonces esos momentos Dices Vale Pero bueno No está mal No está mal Sí Sobre todo en Kefestine Se nota muchísimo Ese cambio Que han hecho De Canto Para un poquito Canto Para un poquito Y luego Pum Hecho en la traca final En Kefestine Vale El Lumière Empieza él solo En plan de Con dos narices O sea Ya aquí canto yo Porque yo Y cuando en la de dibujos animados Te sale el coro Que salen las chicas cantando Y toda la historia En esta sigue el solo Vale Entonces claro Tú estás pensando Y dices Uy ¿Y el coro? Luego Cuando pasa el rato Entonces viene ese crechendo Que se sobresale el Lumière Y ya llega todo el coro Y dice Ah vale Ahora ya O sea El tío El tío quería protagonismo Protagonismo puro y duro Y claro Luego ya cuando eso Pues ya vienen todos los demás A acompañarlo A arroparlo Y no queda mal Queda bastante bien No sé Yo lo agradezco Por cierto El detallito Del foco a Lumière Que me de Por favor Si veis la película Por favor Ahora se entiende Cómo es que le enfocan a Lumière En la película antigua O sea Claro Es que en la película antigua Dices Los focos ¿De dónde salen? Porque vamos a ver Focos en aquella época Como que no En esta sí que es verdad Que hay un momento Que se sobrepasan un montón Que aparecen coloritos Luces de colores Y historias Que te quedas mirando Y dices Vale Esto de dónde ha salido Pero ese momento del foco Es bestial O sea Es que Es muy bueno Hombre Las comparaciones son odiosas Pero bueno Por cierto A mí Tema Ya que estamos hablando Lumière Su pareja El plumero ¿Vale? Plumet Sí Me encanta Me encanta Cómo han hecho el plumero aquí Pues había dado polétnica Porque mucha gente En alguna crítica Crítica que he leído No entendía Porque era una paloma Realmente El plumero No tenía esa forma De plumero plumero ¿Sabes? De como en la antigua Que era como un palo Y de plumero El plumero de toda la vida Exactamente Aquí lo han pintado Tipo paloma Y sí que es cierto Que cuando lo he visto yo Digo pues A lo mejor sí que tienen razón Yo lo he entendido ¿Vale? Porque cuando empieza la película Están en un baile Y van todas como de blanco Como del lado de los business Y me parece que una de las Que se transforma Que es la que se transforma En plumero Lleva ese traje Entonces dices Claro Le han dado ese toque Porque lleva este traje Yo lo he entendido así ¿Vale? Yo lo he entendido así Ya me decís vosotros También es cierto Que claro Como se va a entender Que el plumero En la cinta antigua Pudiera pegar esos saltos Y esos brincos Con esas plumas Aquí se entiende Porque si es una paloma Echa a volar Claro Ahí se entiende mucho Ostras Ya que hablamos de saltos Momento armario Dios Amo Amo el armario O sea Las transformaciones de vestidos Etcétera Molan Bestial Cuando le viste por primera vez A la bella El armario Momento de descojono total Es que te quedas viendo Y dices Madre mía Ese armario Yo creo que Todos los que hayamos visto Ese Yo quiero un armario De esos de mi casa Exactamente Lo querrías en tu casa Saben que Para vestirte Y verte En plan De a ver Como me ha puesto Es que es la leche Porque a bella Le deja el vestido Y cuando ella se lo quita Está igual Tal cual Están las ropas puestas Sí, sí Además es que se lo quita Aquí del vestido Que era una armadura De esas En plan Sensella Que se quedan Madre mía Espera que están celebrando Empiezan a ponerse Hostia Es ya hasta al lado Aquí se van emocionando La peña Aquí se va emocionando La gente Es que estamos en fallas Es lo que hay Mira hablando de Kefestin Haciendo un enlace De Kefestin Con las fallas Es como El principio Es como el encendido De Sueca Y el acabado Es como el de Cuba Literato Es verdad Es verdad Dios mío Es que estamos hablando De la bella bestia Me voy a poner a hablar De las fallas ya Es que no me puedo evitar No, no Pero de verdad O sea La película Yo la aconsejo Creo que vosotras también Sí Las comparaciones Son odiosas O sea Mucha gente Que haya visto Bueno La gente Que lógicamente Creo que no haya nadie Porque es que hoy Habían niños pequeños Que se sabían Todos los diálogos O sea Es imposible Que nadie Haya podido ver Espérate Esto sí que lo tengo Decir Cines Yelmo Que es donde hemos ido A verlo Aquí en Valencia Al lado de Nuevo Centro Para los que seáis de aquí Ol esos padres Lo bien educado Que tenían a los críos Porque ni uno Ha montajándalo Es decir Que casi me he quedado calva Cuando he visto Que entraban varios niños O sea Estaba a punto De pegar un grito Porque he dicho Oh Dios mío Ya se nos ha fastidado Todo el película Que niños Por el amor de Dios Bravo esos padres Que se han mantenido Oye Los niños no han molestado Salvo al final Que sí que han Han molestado un poco Al final Pero lo demás Perfecto Ese petardo Me ha dejado sorda Pero sí que tengo que decir A esto sí Yo quiero comparar Porque así como La película de Cenicienta De personas Sí que es verdad Que habían niños Que montaban escándalo En esta yo Creo que en parte No lo han montado Porque es que Te invita a verla Y te entretiene O sea Es que estás viéndola Al principio Al fin del tirón Terminas de verla Y dices Venga la veo otra vez Quiero también decir Que aunque la gente No había mucha gente Al menos en nuestra sala Porque selecciones yelmo Parece que tenga 20.000 horarios De la película Es verdad Cada 45 minutos O sea Nos hemos equivocado De sala Es verdad Es verdad Pilar y yo Hemos visto un momento A Gastón en inglés Y cantando en inglés Porque hemos dicho Uy Están desde esa sala De hecho Yo quiero volver un día De esto A ver la Bella y la Bestia Pero en versión original Porque es que tiene que estar chula Una vez que has visto la versión En español Para así ver Cómo es la voz Tampoco Es que en realidad Sinceramente La película te la sabes De memoria Porque la historia Te la sabes Entonces yo Me gustaría verla Otra vez Pero en versión original Por escuchar todas las voces Y por ver Claro Luego cuando salgan DVD Blu-ray En iTunes En mi caso Pues ya lo puedes ver Como quieras Lástima En iTunes Es que solamente te sale En español O sea No han hecho las opciones De esos Pero me la compraré En Blu-ray Y la veré en inglés Si no tengo la opción De venir a verla Pero bueno Ya intentaré venir a verla Es lo que digo O sea Invita a verla Y creo que por eso Los estudios No han montado Tanto espectáculo Porque sí que es verdad A mí personalmente La Cenicienta de Disney De Personas Se me hizo pesada Mientras que esta He terminado de ver la película Y digo La volvería a ver Y la compraría La Cenicienta No la he comprado Sinceramente Yo la Cenicienta Me faltó A mí me encantan Los musicales Me encantan Me encantan O sea Son una Hombre A mí me encantan también Mira tanto que fui a ver El musical De La Bella y la Bestia Aquí en Valencia Cuando estuvo Y oye una pasada Qué ganas tengo De que vuelva O sea A mí me encantan Los musicales Y realmente La Cenicienta Lo que eché en falta Era esto Lo que he hecho aquí O sea No es que es un Dice la gente Es que es un remake De la película Es innecesario Sí es innecesario Pero que me la hagan Con todas las canciones Y me añadan más Es increíble O sea Yo para mí es genial Y La Cenicienta Se me quedó muy colgando O sea Esas canciones Que cantaba La Cenicienta A mí me aburría Pero vamos a ver Pero a mí me aburría Seguramente me aburría Por eso Porque echaban de menos Muchas canciones También es cierto Había como historia nueva Que decías ¿Y para qué coño Me metes esto? Perdonad que lo digo así Pero es así Y había cosas que decías Esto sobra ¿Y dónde están esos momentos De la película original? O sea Esos momentos Que te quedabas mirando Y decías Quiero verlos Y sí que es verdad Que lo único Que se me ha quedado De aquella Es la interpretación De la dama Ay Dios Elena gozando Sí Pero yo creo Que también En La Cenicienta Faltaron canciones De la antigua Para mi gusto Sí es lo que estábamos diciendo Faltaron Faltan Aquí han hecho Las mismas canciones Que nos sabríamos Todo el mundo Incluso han añadido más Claro O sea Han ido más allá De solamente el remake Realmente lo tiran Más a musical Y lo importante Porque claro La gente Suele temer Cuando añaden más canciones Es que estas Están ahí Pegan Y están en el momento justo O sea Dices No sobran Están bien Están bien Chapo Porque hay algunas Que te las meten A colación Que dices Y esto ¿De dónde sale? ¿A qué sentido? ¿Por qué? Y hay cosas Que están sacadas En musical de Broadway Que eso ya se sabía Sí Yo sí que he visto Cosas detalladas De haber visto El musical De La Bella y la Bestia Luego ver esta Dices Hostia Esto estaba en el musical Y se agradece Que esté aquí Porque también Ha explicado algunas cosas Pero sí que es verdad Que en el musical Había una canción Por ejemplo Que es la de Bella al padre Una canción Que le hace bella A su padre Que aquí no está Es una canción Que habla de Porque las hijas Aman a los padres En esta no está También se agradece Porque si es verdad Que cuando vi el musical Dices Sí La canción es muy chula Pero como que me sobra Sí No me aporta nada Realmente No me aporta nada La verdad es que La actuación La química que tienen Con los personajes El padre Ella Ella con él Aunque lógicamente Es bestia durante todo el rato Pero sí que es cierto Que conectan bastante bien Los personajes El momento Porque el momento Donde ella Se intercambia por el padre En la película De dibujos animados Queda como muy frío O sea Queda como Venga ya aquí Es un momento tierno Y eso Pero aquí La bestia O sea En la de dibujos animados La bestia Ni se muta O sea Es como Vale Te quedas aquí Pero en la de aquí Se sorprende y todo Te quedas así mirando Y dices Eh Aquí le andaba a la bestia Como diciendo Hostia Te cambia por él O sea Que ha faltado el subtítulo ¿Cómo que se cambia? ¿Está loca? Además Se lo dice que está loca Y un momento que le suelta eso Estás loca Se agradece Esas pequeñas cositas Porque en la de dibujos Sí que no aparece También es verdad Que en la de dibujos Está mirada más Hacia los críos Y no le va a decir Creo que está loco ¿No? Pero bueno Al final sí Al final Me veo La antigua Y me veré la nueva Sí De hecho yo Te voy a decir una cosa Yo cuando llegue ahora a casa Aparte que me voy a poner A hacer unas cosas Me voy a poner la de la bella Y la bestia Porque quiero verla Es que me apetece O sea Me invita a verla Quiero verla Además como van a estar Debajo de mi casa El cantautor Y todas Van a estar con la música Y el venga y va Y venga y va Pues mira Me pongo esa Y por lo menos Como no voy a dormir Pues por lo menos Veo la bella en la bella Hacés con el karaoke Lo mismo que nosotras Los karaoke Los temo Los temo Porque hay algunos Que cantan muy bien Para otros que no Bueno A lo que ahí va Total Al final Recomendación total De la película Tenéis que ir a verla Por favor O sea Es una muy buena Película Se recomienda No estirar el dinero Como así Algunas películas Que vas a ver Estirar el dinero Esta no Aquí lo inviertes Lo inviertes Y bien No me ha importado Pagar Los 4,50 Porque hay que decir Que la entrada En Yermo En Yermo Encima Nos ha salido De precio Y se agradece Sí que es verdad Por ejemplo Los de Latinoamérica Sí que me habéis dicho Más de una vez Que las entradas De cine allí Son muy caras Entonces os digo Esta no es tirar el dinero Está muy bien Se disfruta Y yo sí que la recomiendo Así como Recomiendo la del Doctor Strange Que muchos de vosotros Me dijisteis Que ya la visteis También esta película La recomiendo Y la recomiendo en cine Porque pantalla grande Esa música ahí A toda pastilla Y toda oscurita Pues la verdad Es que mola Mola mucho Esta sí que no es tirar el dinero Y bueno Pues si os ha gustado esto Cuando vayamos a ver otra película Os haremos otro de estos Sin petardos ya Porque es que Estamos en fallas Y claro Es lo que hay Petardos Quedan dos días Sí, quedan dos días Este domingo Se queman todas Aunque os parezca una locura Sí Trabajan todo el año Para quemarlo en un día Es lo que hay Sí En una noche Vamos a decirlo Sí, en una noche Y queman las dos La última que se queman La debajo de mi casa Espérate Te quedas así mirando Y dices Guay La última La última La última Pero bueno Sí que os digo que Es recomendable O sea, de verdad Sí, 100% Por eso A mí me encanta Espero que os haya gustado Que esta charla Os haya servido Por lo menos Que os hayáis pasado Creo que esto dura Más de una hora Más o menos Por ahí O una hora Espero que este rato Os haya divertido No os asustéis Por los petardos Que no nos ha pasado nada De momento Y si veis el vídeo colgado Es que no me ha pasado nada He llegado perfectamente a casa Y no sé Si os gusta Si veo que lo apoyáis Cuando vayamos viendo Otras películas Haremos esto Así que Espero que os haya gustado Y hasta la próxima Hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!